Última hora Un zafarrancho que tuvo lugar este domingo detuvo la entrega del nuevo documento de identificación nacional en la Universidad Pedagógica Nacional. El zafarrancho terminó en una puerta de vidrio quebrada y varios solicitantes, así como trabajadores del Registro Nacional de las Personas, con golpes y heridas. El hecho sucedió luego que los empleados del Registro Nacional de las Personas pausaran por su hora de almuerzo la entrega del documento de identificación. Los presentes exigieron que se les atendiera y estos argumentaron que no les pagan y que estaban ahí por voluntad. Miren, observa, y miren eso a las niñas abajo, cuando ellos ya se van, el muchacho pelón es el que lo agrede, el señor, miren, y en el empujo, miren la niña va a pegar al muro, la niña, el mismo muchacho volvió a la niña contra el muro. Entonces, ¿quién detonó todo eso fueron ellos? Lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en este sector de la universidad pedagógica, se van a los golpes, se van a los golpes, miren ustedes, tremendos zafarranchos se alban aquí, la chupaje no más que denuncia, en todo lo que está ocurriendo, y esto solo lo genera el desorden, lo que está pasando aquí, en este lugar. Pero quien inició todo fue esa muchacha que está ahí en la puerta. Ella, ella inició todo. Ella, ella inició todo.